Es, yo creo, de las primeras veces en la democracia reciente que se logra ganar una mayoría en el Congreso sin corrupción, sin amenazas. Más bien las amenazas estaban del otro lado. El otro grupo sí ponía dinero en efectivo sobre la mesa de los diputados y los amenazaba con el Ministerio Público. Nosotros no hicimos eso. El mecanismo funciona como siempre. Me endeudo, tengo algún tipo de constructor o empresario asociado a corrupción que me van a financiar mi campaña. Llego al Congreso, empiezo a robar y le pago la deuda y salgo adelante. Samuel, ¿cómo ha sido esa transición de haber sido en la legislatura pasada oposición y ahora en esta legislatura parte del oficialismo? La semana que estuve en la presidencia del Congreso, pues uno se da cuenta que si hay voluntad se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Muy bien, les damos la más cordial bienvenida a otro episodio del podcast Contexto Please, su podcast de confianza, en donde se pueden informar de lo más sonado que pasa en Guate y uno que otro tema más. Mi nombre es Romeo Méndez. Yo soy José Llego, a mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas a otra versión de este podcast maravilloso. Y nos detenemos en... ¡Invitadas! ¡Verdad, Romeo! Hoy sí, hemos tenido récord de buenos invitados y hoy, puches, nada más y nada menos que Samuel Pérez. ¿Cómo te va, Samuel? No, bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, buena onda. Gracias por hacer el tiempo, sabemos de que agendas apretadas. Poco apretadas, sí. Mucho trabajo, pero gracias por acompañarnos. No, claro que sí. ¿Qué tal, Samuel? ¿Cómo ha sido esa transición de haber sido en la legislatura pasada oposición y ahora en esta legislatura parte del oficialismo? Sí, bueno, la verdad es que complicadísimo. De primero entramos sin saber muy bien cómo entender los incentivos del resto de diputados, porque hay un montón que son nuevos, ¿verdad? Hay como más de 90 que son diputados nuevos. Y nosotros lo que queríamos era que se entendiera el mensaje del pueblo de Guatemala, que ya no quiere más de lo mismo. Ahora, yo creo que empezamos muy bien, ¿verdad? Logramos rescatar la democracia para empezar, junto con el pueblo de Guatemala, las autoridades indígenas, etc. Pero después vino los ataques de parte de la Corte de Constitucionalidad, que fue complicado y que nos limita muchísimo poder operar dentro del Congreso sin tener una bancada reconocida, ¿verdad? Yo creo que es la primera vez en la historia que ha pasado, no solo en Guatemala, sino que en la región, ¿verdad? Yo no recuerdo un presidente que no tenga partido representado en el Congreso porque la Corte así lo decidió y un juez vendido, ¿verdad? Y esta representación ha sido algo complejo, ¿verdad? Sos el presidente del Congreso más joven que ha habido, pero a la vez también tu mandato ha sido uno de los más cortos, ¿no? Sí, claro. ¿Qué aprendiste de esto? ¿Qué elecciones hubo? ¿Qué nos podrías decir de tu trabajo? Bueno, el tema es que yo creo que fue bastante atípico porque la verdad es que nosotros no nos planteamos realmente la presidencia del Congreso solo por el objetivo de tenerla, sino que había todo un contexto en el que si no ganábamos ya no teníamos democracia, ¿verdad? Y eso es complicadísimo y saber dónde estaríamos ahorita. O sea, podría llegar cualquier otro y tal vez no deja tomar posesión al presidente. Es que sin duda, sin duda. O sea, el plan del otro grupo, del grupo de oposición en el Congreso estaba muy definido, tenían ya clara la ruta para evitar que el presidente Bernardo asumiera la presidencia, que no hubiese transición. El Congreso tomaba control de las Fuerzas Armadas porque así sucede si pasa el 14 de enero, no las delega el presidente. En realidad hubiera sido un escenario bastante caótico, ¿verdad? Pero también la semana que estuvo en la presidencia del Congreso, pues uno se da cuenta que si hay voluntad se pueden hacer un montón de cosas, ¿verdad? Nosotros en esa semana, que en realidad fueron tres días efectivos, digamos abrimos las puertas del Congreso, quitamos todas las vallas y policías que estaban afuera, se puede volver a entrar al palco del Congreso con algunas medidas de seguridad, limitamos algún montón de privilegios, uno que fue muy sonado después que continuó el presidente Neres, lo de la comida en las sesiones de jefes de bloque, hicimos una auditoría para todos los vehículos, para las plazas que estaban en el Congreso, empezábamos una reestructuración del tema de los salarios, y un montón de cosas en tres días, ¿verdad? Que yo creo que si hay voluntad se pueden hacer las cosas. Totalmente, yo creo que es lo que hemos visto que ha faltado un montón, ¿verdad? Sin embargo, la dinámica en el Congreso ya casi seis, siete meses, ¿verdad? Después vemos desde afuera que obviamente ha sido bastante compleja, ¿verdad? O sea, muchos intereses diversos, también muchos cambios de posicionamiento de diferentes grupos, y muchas personas pues a veces han criticado la capacidad de negociación del partido Semilla, y ustedes dentro del Congreso, ¿qué opinión le das a estas personas? Sí, bueno, que en realidad nosotros demostramos que había no solo voluntad, sino que capacidad de negociación, creo yo, al 14 de enero y los primeros meses, incluso que logramos hacer avanzar una agenda en beneficio del pueblo guatemala. Es, yo creo, de las primeras veces en la democracia reciente que se logra ganar una mayoría en el Congreso sin corrupción, ¿verdad? Sin amenazas, más bien las amenazas estaban del otro lado. El otro grupo sí ponía dinero en efectivo sobre la mesa de los diputados y los amenazaba con el Ministerio Público. Nosotros no hicimos eso. Ahora, poco a poco, varios diputados, a pesar que son nuevos, hay algunos que, y algunos que repitieron también, que llevan los mismos intereses de antes, ¿verdad? Porque no se esperaban que tuviésemos una bancada de 23 diputados de Semilla, que el presidente fuera de Semilla y la vicepresidenta también. Entonces, lo que pensaban era, bueno, el mecanismo funciona como siempre, ¿verdad? Me endeudo, tengo algún tipo de constructor o empresario asociado a corrupción que me van a financiar mi campaña, llevo al Congreso, empiezo a robar y le pago la deuda y salgo adelante, ¿verdad? Claro. Pero eso ya no pasa así, ¿verdad? El Ejecutivo está completamente cerrado para temas de corrupción. Nosotros no negociamos bajo esos términos. Entonces, pues si eso es criticar un poco la capacidad nuestra de negociación, pues yo creo que a mucha honra porque no vamos a ceder en nuestros principios. Sí, nosotros hemos comentado con varios de los invitados que han pasado justo en este set, ¿verdad? Que, por supuesto, o sea, la situación se nota que ha cambiado. Bueno, pues por lo menos ahora vemos que hay una democracia más explícita, ¿verdad? Que en otras, a lo que estábamos acostumbrados, pues que el poder estaba concentrado en un solo grupo y de una forma total. Ahora, pues me imagino que ha sido un reto total, pues, hacer este proceso de convencimiento, de persuasión con los otros grupos. Pero es algo que realmente no estábamos tan acostumbrados a ver. O sea, veíamos aplanadores, aplanadoras en el Congreso. Y propuestas del Ejecutivo que se aprobaban de inmediato. Y todas las instituciones. O sea, mirá que hasta la San Carlos, instituciones hasta chiquitas que vos decías, esa ni vale la pena, pero la tenían cooptada. Sí, total, todo. Eso que decías ahorita, ¿verdad? Que cualquier iniciativa que mandaba, por ejemplo, Yamatey, que fue el caso, digamos, más ejemplar de lo que significaba este régimen de corrupción e impunidad, mandaba un presupuesto, una ampliación de presupuesto en la mañana. Al mediodía estaba en la Comisión de Finanzas dictaminándose favorable, sin que la leyeran, ¿verdad? Porque no le daban a uno la palabra, yo me recuerdo. En la tarde se metía a sesión en el Congreso, tenían más de 107 votos para urgencia nacional y a las 6 de la mañana estaba terminando de aprobarse, ¿verdad? En un día, todo eso. Era algo súper expreso y bien... Nadie decía nada, nadie criticaba nada, no habían posiciones del oficialismo en ese entonces defendiendo su propuesta de ampliación presupuestaria, porque lo que hacían era 3 mil millones para el Ministerio de Comunicaciones para robárselo para campaña, ¿verdad? Eso es lo que pasaba. Si se compran diputados, pues es mucho más fácil tener mayorías en el Congreso. Ah, por supuesto, se vuelve algo mucho más eficiente, va una maquinaria bien controlada. Correcto. Pero Samuel, vemos que en instituciones del gobierno actualmente, pues hay muchas personas del gobierno pasado, hay muchos puestos todavía vacíos, la población y la ciudadanía critica que ustedes no iban con un equipo preparado, o pues obviamente son demasiados los puestos que hay, sin embargo, vemos puestos clave, como por ejemplo el del director de caminos que recientemente fue destituido, pero venía del gobierno pasado. Correcto. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Sí, bueno, ahí hay varias explicaciones y yo comparto plenamente, digamos, que el objetivo sí es hacer una limpia profunda en todas las instituciones públicas. Lo que pasa es que es muy complicado de explicar, pero en realidad la administración pública y el servicio civil es muy engorroso, ¿verdad? La burocracia, así para contratar personas o sacar personas es complicadísimo, ¿verdad? Ahí los ministros se pueden enfrentar a procesos penales y el ministerio público está ahí al acecho. ¿Pero qué es lo que pasa? Hay algunos puestos que son de libre remoción, ¿verdad? Esos se van fácil. Entonces viene el ministro, por ejemplo, y toma la decisión y se remueve la gente que estaba antes. Lo que pasa en caminos, por ejemplo, es un fideicomiso. Ahí tiene metida las cámaras empresariales, tiene gente de otras instituciones, que no es solo una decisión de una persona para remover. Entonces el proceso es complicado y si no hay una justificación puede venir después el ministerio público y dice, bueno, ustedes cometieron un delito ahí de abuso de autoridad o lo que sea que se les ocurra y el ministro termina siendo enjuiciado y ese tipo de cosas. Entonces sí hay que ser como muy precisos y muy quirúrgicos en las decisiones que se toman para remover a las personas. Pero lo que sí es cierto es que el objetivo explícito sí es hacer una limpia profunda de todas las instituciones públicas. Entonces, poco a poco. Con la figura que tenemos como una bancada independiente, pues la pregunta sería, pues, ¿cuál es el panorama para Movimiento Semilla ahorita y qué podríamos esperar de su figura de bancada independiente, de que en algún momento deje de serlo o cómo vemos ese futuro para Semilla en el Congreso? Hay en realidad varias alternativas. Yo me siento optimista que, aunque no se ha llevado mucho tiempo, yo ya veo varias rutas claras, ¿verdad? Tanto en el sistema de justicia, incluso en el mismo Congreso, para poder tener de nuevo derechos de la bancada. Es que es totalmente irracional, digamos, lo que hicieron con la bancada y obviamente lo que expresan es mucho temor. Sin embargo, a pesar de que a Orellana se le ocurrió que nos iba a llamar independientes, es la bancada más sólida en el Congreso. Los 23 votos están disciplinados, todos tenemos una misión compartida, una visión compartida de país. Lo que no sucede en otras bancadas. Otras bancadas tienen cuatro diputados y tienen cuatro facciones, ¿verdad? En Semilla no pasa eso. Hay 23 diputados y diputadas que coordinamos, que trabajamos en equipo y eso no lo pueden eliminar simplemente diciendo que estamos suspendidos. Pero, como les decía antes, yo me siento optimista porque hay rutas ahí. Y lo otro es que en la Corte de Constitucionalidad hay pendiente una acción, si no mal recuerdo, sobre una inconstitucionalidad específica del caso de Semilla que podría revertir todo el proceso y que eso ayudaría no solo a Semilla, sino que al resto de partidos políticos que quieran hacerles esto, tergiversando la ley del crimen organizado, incluso a empresas, sociedades anónimas, que a un juez en este momento penal se le podría ocurrir que cierre una empresa porque así le parece y ya estuvo. Hay que resguardar a las personas jurídicas en general. ¿Y estas rutas a qué nos llevarían? ¿A que si Semilla pueda participar en comisiones después o...? Claro, es que ¿qué es lo que no tenemos ahorita por no tener bancada reconocida? No podemos, primero, presidir Junta Directiva o integrar la Junta Directiva del Congreso, que eso fue muy evidente. Pues también la elección de Junta Directiva dentro de los meses. Que viene en octubre, si no estoy mal, se podría elegir nueva Junta Directiva. No podemos ni siquiera entrar a jefes de bloque en donde se definen todos los lunes la agenda de la semana. Ahí no tenemos voto nosotros y eso es complicadísimo, ¿verdad? Porque no podemos impulsar los temas de la agenda, tanto del Ejecutivo como de Semilla como tal. No podemos presidir comisiones de trabajo. Una importantísima que es la del presupuesto, exacto, la de finanzas, ¿verdad? La preside Julio Héctor Estrada y él, en realidad, no es una persona que esté colaborando mucho con la democracia en el país. Tiene parqueado la ampliación presupuestaria desde hace meses y él sabe que se necesita. Él fue ministro de Finanzas de Jim, ¿verdad? Él tiene claro cómo se necesita una ampliación. No podemos integrar algunas comisiones especiales como derechos humanos, apoyo técnico. No tenemos equipo de asesores de la bancada. Es decir, realmente sí estamos bastante limitados y en desigualdad con respecto al resto de partidos políticos. Correcto, correcto. Y ahorita que viene el presupuesto, justamente, ¿cómo ven ese panorama? Ustedes, ya que no van a poder participar de esta comisión de finanzas, ¿y llega este panorama trabajado también por una comisión que de repente va a tener una oposición? Sí, bueno, yo creo que la comisión está un poco complicada. Sin embargo, yo creo que hay un ánimo de los diputados y diputadas, sobre todo distritales, porque ellos, digamos, ven la necesidad inmediata en sus diferentes municipios, en los departamentos, y tienen claro que sin una ampliación presupuestaria es muy complicado que podamos llevar lo que se ofreció en campaña y lo que ellos también han estado pidiendo que se solucione en los diferentes distritos. Es importante mencionar también con el tema de la ampliación que no estamos pidiendo más dinero, sino que la SAT recaudó más dinero por varios temas, pero si el Congreso no autoriza, ese dinero está ahí acumulándose, ¿verdad? No se puede utilizar. Entonces, solo se necesita que se apruebe el techo de gasto, se llama, digamos, en el Congreso. Entonces, urge, ¿verdad? No debería ser un debate muy grande. Si ahí está el dinero, solo se necesita que se apruebe. Y mira, muchas personas, pues, que les contamos que te íbamos a entrevistar, nos dicen aprovechan a preguntarle. Pues, al final, pues, muchas personas tenían altas expectativas, ¿verdad? Sobre la gestión de semilla. Sin embargo, vemos que hay mucho presupuesto que no se ha ejecutado al séptimo mes del año. ¿Qué les dirías a esas personas? Sí, bueno, en ejecución vamos bastante bien. De hecho, es el gobierno que más ha ejecutado de los últimos cuatro gobiernos para el mes actual, ¿verdad? Va a más del 42% de ejecución. Y bueno, este mes va a cambiar, va a aumentar, porque ya ha pasado algo. Ya ha pasado un tiempo desde el último dato. Entonces, en ejecución va bastante bien. Pero hay que recordar que el presupuesto que está vigente ahorita es el presupuesto del gobierno de Yamatey. Ese fue el que cabildearon sus diputados con sus objetivos. Entonces, nosotros tenemos que hacer readecuaciones para poder enfocarlo en lo que necesitamos, ¿verdad? Pero en términos de ejecución, la verdad es que ha sido muy eficiente el ejecutivo. Sí, pues, tal vez es más una narrativa de oposición que ustedes no están ejecutando, que los programas no se ven, etcétera. Sí, yo creo que, de hecho, sí hay una, digamos, narrativa muy clara que nosotros tenemos la responsabilidad de combatir. Y lo mencionan en el pleno, ¿verdad? Que no saben ejecutar, que no tienen capacidad. Pero la verdad es que la ejecución, cuando uno ve los datos, es que va bastante bien, va bastante alta. En el Ministerio de Finanzas... No, de acuerdo. En el Ministerio de Finanzas está súper detallado, ¿verdad? Y para quienes quieran ver números y las tablas y todo eso, pues ahí se ve por programa cómo va la ejecución, por ministerio, por secretaría, etcétera. Pero también en las páginas de, sobre todo en Instagram del gobierno de Guatemala, ahí hay datos sobre cómo va la ejecución, ¿verdad? Es un poco más accesible. Y bueno, yo creo de que hay muchos temas ahora como que están en tendencia dentro del Congreso. Dos de los que yo puedo decir es el tema de elección de cortes y, por otro lado, pues el tema de la interpelación de ministros, que hemos visto de que, pues, ha sido controversial en los últimos días. Empezando con el tema de elección de cortes, ¿cuál es la postura de movimiento semilla en el proceso de la elección de cortes y qué impacto crees que va a tener en el sistema de justicia de Guatemala? Que vemos que necesita un cambio realmente. Totalmente. Yo veo que el proceso de elección de cortes, ese es un tema fundamental y estructural incluso para el futuro democrático del país, ¿verdad? Pero yo sí he recogido un ánimo mayoritario, sobre todo de diputados en el Congreso, que lo que buscan es detener la persecución política, instrumentalizando el Ministerio Público, el sistema de justicia y terminar con eso, ¿verdad? Yo creo que no le hace nada bien a la sociedad y eso ha sido lo que yo he recogido, por lo menos de las conversaciones informales que he tenido con, sobre todo con diputados y diputadas, que al final es ahí donde se eligen a los magistrados y magistradas que van. Pero eso es muy positivo, ¿verdad? En realidad, excepto una persona que es quien está operando de manera completamente antidemocrática, me parece a mí, que es actualmente presidente de la Corte Constitucionalidad, ¿verdad? Que es Néstor Vázquez y todas las personas asociadas a él, el acuerdo que tiene con el Ministerio Público de estar intimidando a los decanos. Lo vimos hace poquito que los estaban citando para ver si se habían reunido en El Salvador, lo cual es mentira, ¿verdad? Pero yo creo que eso es peligroso, sin embargo, yo creo que no ha tenido la fuerza que él creía que iba a tener y eso es algo positivo para la democracia en Guatemala. Bueno, vemos que en el Colegio de Abogados fue una dinámica pues un poco distinta a la que estábamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Y pues es un tema al que hay que ponerle atención porque de eso depende mucho la mejora o que sigue igual el sistema de justicia en Guate. Sí, la verdad es que yo creo que sí se han visto cambios, ¿verdad? De eso que decía sobre cómo el Colegio de Abogados ya no había aquel acarreo que se veía antes desde las instituciones públicas o lo que pasaba que daban comida al salir, este, ese tipo de cosas no se vio tanto. Se vio el grupo Néstor, ¿verdad? Y aún así no le dio para tanto como él quería, ¿verdad? Entonces, y esa interferencia yo creo que sí es nociva de parte de quien preside la Corte de Constitucionalidad con su grupo de, de, ¿cómo se llama? Del Colegio de Abogados. Eso no está bien, eso no debería suceder. Muy bien. Y el segundo tema que es el tema de la interpelación de ministros. ¿Qué objetivo crees que tienen los diputados y diputadas que están solicitando la interpelación de ministros? Vemos la semana pasada con el tema de la interpelación del ministro de Gobernación, que fue todo un tema controversial porque ellos les acusaban a ustedes de que ustedes se desmarcaron del pleno, ¿verdad? Y ustedes pues en redes salieron diciendo que no, pues que ustedes ahí están. ¿Qué pasó realmente? Sí, yo creo que lo que pensaba alguien como Sandra Jovel es que la bancada semía iba a intentar boicotear la, la sesión porque me imagino que creían que teníamos temor de rendir cuentas y es totalmente falso, ¿verdad? En realidad los, los diputados de semía estábamos marcados. Fueron otros diputados quienes se desmarcaron porque en realidad no tienen interés en interpelar al ministro de Gobernación. Yo creo que ha sido uno de los más visibles, ha estado presente, ha incluso con denuncias en redes sociales, las toma en cuenta, actúa lo más pronto que puede. Es decir, yo creo que hay un cambio completo de cómo pasamos de un tipo, por ejemplo, como Hendry Reyes, este, que bombardeaba al pueblo de Guatemala que se manifestaba en contra del gobierno de Yamatei, a una persona completamente con enfoque de seguridad democrática que busca mejorar la seguridad del pueblo de Guatemala como, como el ministro Jiménez. Entonces, pues Sandra Jovel yo creo que no tiene muchos argumentos para, para eso y por eso no hay mucho interés en la interpelación en el Congreso. Me parece que fue un mensaje de debilidad para ella. O sea, hasta de otros partidos, pues que no les interesa. Claro, sí, porque no fuese mía quien se desmarcó, ¿verdad? Fueron gente, asociada a ella en todo caso. O sea, hasta la traicionaron, se podría decir ahí. Digamos que sí, que tuvo otro fracaso ahí y de ahí hay otros ministros interpelados y yo creo que ahí hay otras motivaciones. Yo incluso creo que ahí hay motivaciones extorsivas de parte de algunos diputados que como vieron que ya no hay dinero de la corrupción, no existen ya sus proyectos que antes manejaban, empiezan a presionar al Ejecutivo para eso. Digamos, iban muy pocos meses de gobierno y teníamos ya varios ministros interpelados. Eso no es común, ¿verdad? Yo creo que la interpelación es un instrumento importante cuando hay un tema de interés nacional y de verdad se pone en duda si la persona tiene capacidades o no para conducir o regir un tipo de política pública, pero en este caso no es así. ¿Y desde tu opinión qué ganan con esas interpelaciones? Pues desgaste, entrampar el Congreso, digamos impedir el trabajo de los ministros porque están arraigados, ¿verdad? Tienen que estar ahí, tienen que estar en el Congreso dependiendo del quórum y no pueden estar trabajando y eso mismo pasa con las citaciones, ¿verdad? Llevábamos seis meses y había más de mil citaciones para los ministerios y eso no tiene sentido. En promedio había como siete citaciones al día para cada cartera. Es imposible que puedan trabajar así. Hay mecanismos, pero yo creo que es, digamos, algún tipo de intento de extorsión al Ejecutivo con eso. Y aprovechando el tema, ¿de qué manera los diputados pueden extorsionar a un ministro? Bueno, llegan y le dicen, te quito la interpelación, pero me das algo, ¿verdad? Me das un proyecto, me das dinero, me das plazas, me das algo, ¿verdad? Y así es como intentan negociar. Lo que pasa es que los ministros no van a ceder a eso, pero ellos van a seguir presionando, ¿verdad? Y si quieren aumentar y volver más hostil el Congreso, lo van a hacer. Si quieren después intentar comprometer una parte del presupuesto para algunas cosas que no están en el plan de gobierno, que meten apuros al Ejecutivo, lo van a hacer. Porque lo que quieren no es el beneficio del pueblo de Guatemala, sino que beneficio para ellos. Ver cómo hacen para presionar, para que les devuelvan sus negocios de corrupción y nosotros no vamos a ceder con eso. Y preguntarte ya, digamos, en tu visión de aquí a unos años, ¿dónde te ves, dónde se ve Samuel en unos años en su vida política, en estos cuatro años que vienen y demás elementos? Y también con las propuestas que tenemos para el Congreso. Bueno, yo tenemos algunos pasos que ir ganando, ¿verdad? Sobre todo fortalecer y robustecer el proyecto político de ese mía, ¿verdad? La visión sobre todo, me parece a mí, socialdemócrata es valiosa para Guatemala. La perdimos después de la revolución del 44. Se impidió su continuidad. Después hubo algunos intentos con liderazgos políticos muy relevantes, como Alberto Fuentes Mor, Manuel Colomargueta, el mismo Oliverio Castañeda, que tenía una trayectoria también progresista. Me parece que ese proyecto no ha logrado consolidarse en el país y ahorita tenemos una oportunidad fundamental. Pero no puede ser simplemente un gobierno de cuatro años, ¿verdad? Tienen que haber procesos electorales en que haya continuidad, se vaya profundizando. Así como pasó en Costa Rica, por ejemplo. Ahorita tiene los mejores indicadores de la región centroamericana, Costa Rica, en términos de desarrollo humano, etcétera, pero porque los gobiernos socialdemócratas ganaron y volvieron a ganar y volvieron a ganar y así se profundiza un proyecto político. Ese es por lo menos yo quisiera aportar en ese camino, ¿verdad? Iniciativas como la ley de competencias y demás, ¿cómo las vemos? En el Congreso va bien avanzada, la discusión ya va adelantada, lo que pasa es que tenía un montón de enmiendas que metieron varios diputados y nosotros también incluimos algunas que se tienen que discutir en la Comisión de Economía, pero yo veo que sobre esa iniciativa de ley hay un consenso fuerte. Además, yo creo que porque sí puede tener un impacto grande en la economía de Guatemala y en los bolsillos de las familias, ¿verdad? Sobre todo en temas de reducción de algunos precios, de algunos productos, de algunos sectores, mejorar la calidad, limitar los abusos a consumidores, es decir, tiene un gran potencial. Entonces yo veo varios diputados que sí se subirían a ese tema. Samuel, y por supuesto vemos que el liderazgo del movimiento Semilla en el Congreso, pues vos lo asumís, ¿verdad? El liderazgo de la bancada me refiero. Y por supuesto resulta bien importante saber cómo está tu relación con el presidente Bernardo Arevalo y vos, ¿verdad? Pues entendiendo que su relación puede ser bastante significativa para lo que pase o no entre el Congreso y el Ejecutivo. Sí, tenemos una excelente relación. Tenemos reuniones varias veces a la semana de coordinación, sobre todo para actualizarle un poco cómo se están moviendo las mayorías, porque eso cambia rapidísimo en el Congreso. Además, a nosotros nos toca no platicar con cada jefe de bloque, sino que con cada jefe de facción, que se complejiza mucho. Entonces, hacemos ese trabajo, lo platicamos con el presidente, él nos cuenta un poco qué prioridades ve hacia el Congreso, pensamos un poco estrategia. Entonces, hay una relación muy fluida, como siempre la hemos tenido desde hace ya varios años. Ustedes empezaron juntos el partido, ¿no? Sí, sí, sí. Él empezó en el 2014, ¿verdad? Cuando todavía era un grupo de reflexión. Y después me invitaron a mí a formar parte de ese grupo en el 2015, después de las movilizaciones en contra de Otto Pérez Molina y todo eso. ¿Vos empezaste como estudiante entonces? Sí, era parte del movimiento estudiantil. Estábamos Armando Landivarianos, la CEUG, que en ese momento incluía varias universidades. Yo era presidente además de la Asociación de Económicas en la Landívar. Y en ese contexto es que me invitaron a formar parte del grupo. Ahí conocí al presidente y a varios otros, incluso algunos funcionarios que están ahorita, ¿verdad? ¿Y vos desde el principio sabías que querías participar, ser diputado? ¿Tenías marcada esa ruta de vida política o...? No, de hecho para nada, de hecho... Pues te lo pregunto por muchos que quieren y que te admiran y quieren saber un poco más cómo se hace, ¿verdad? Pues mi objetivo era tratar de aportar a algo en lo cual yo me sentía cómodo, en lo cual yo compartía una visión de país y que creía que podía tener incidencia directa en mejorar las condiciones de vida de las personas. O sea, siempre tenías una espinita política, o sea, desde siempre. Pues digamos, sobre todo en la universidad, en donde hay toda una institucionalidad que permite la participación democrática. Yo gané tres veces la presidencia de la Asociación de Estudiantes, entonces pues ahí yo tenía interés, digamos. Pero no había realmente un partido en el cual yo me sintiera representado y yo creía que había que existir, que teníamos que armar uno, ¿verdad? Entonces cuando me invitan aquí a este grupo, que era Grupo Semillas, ¿verdad? Entonces había un debate sobre si teníamos que armar un movimiento social, un tanque de pensamiento, posicionamientos públicos nada más, o armar un partido político. Yo era del grupo que creía que teníamos que armar un partido y ganamos evidentemente esa posición y finalmente empezamos a armar el partido. Pero no es algo con lo que yo entré, incluso yo no participé voluntariamente o activamente en el primer proceso de nominación de candidaturas. A mí me invita el grupo de mi distrito y me dice, mira, te queremos proponer para que seas candidato. Y yo le entré y gané la nominación, porque en Semilla hay elecciones internas, digamos. Y después ganamos el distrito, ahora ganamos el primer lugar y volvió a pasar después en esta última elección y volvimos a ganar el primer lugar. Entonces no es algo que yo buscaba, sino que más bien sucedió. Pero ahorita ya la ruta, me imagino, ha trascendido un poco, ¿no? Sí, pero yo creo que no hay que obsesionarse con buscar puestos, ¿verdad? Yo creo que si hay legitimidad y hay apoyo, pues está bien. Pero si no, cualquier persona puede aportar en cualquier espacio. Y ni siquiera solo dentro del partido político, la organización, sino que en su vida cotidiana, ¿verdad? Yo creo que hay diferentes formas de aportar a mejorar el país. Vemos, Samuel, también por otro lado, también el ejercicio, la dinámica del ejecutivo. Esta contraposición que tiene, pues, en algunos momentos con el Congreso, ¿qué rutas podríamos encontrar allí para que, pues, o sea, esa lucha de pesos contra pesos se está dando, va a mejorar, va a haber, digamos, sintonía en algún momento? Pues a mí me gustaría que sí, ¿verdad? Yo espero que sí. De hecho, yo creo que la ampliación va a ser una buena forma de ver si efectivamente los diputados tienen o no interés en trabajar por sus distritos o si lo que buscan es extorsionar para buscar beneficios personales. Ese es un tema. Hay formas, ¿verdad? Nosotros hemos aprendido además, y yo creo que también hay que ser autocríticos y decir qué errores hemos cometido, qué tenemos que mejorar. Uno fundamental es la comunicación interna entre los diputados. Y nos hemos tomado la tarea de tratar de escuchar, de poner atención incluso a sus posicionamientos públicos y decir, bueno, a lo mejor, y nos faltó platicar un poco más de tiempo para que pasara, qué sé yo, un estado de calamidad o cualquier otro tema. Entonces hemos tratado de corregir eso. Y a partir de eso, pues ver si era ese realmente el problema o había otras motivaciones de fondo que no nos dicen, pero que podemos intuir que va por política tradicional, ¿verdad? Claro, muchos nos han compartido que se sintieron como un poco, no sé, tal vez como traicionados, nos han dicho, porque cuando, en sus palabras, pues les apoyaron a ustedes para justo poder tomar posesión y hacer, pues, gobierno, etcétera, pues como que hubieron algunos ofrecimientos de que ellos, algunos diputados, llevaran, pues, el liderazgo en sus regiones, en sus departamentos, etcétera. Y que al final como que, pues, ya no lograron ni siquiera proponer, pues, gobernadores o ya no lograron como tomar el liderazgo o rienda de algunos proyectos o, pues, no sé, beneficios para sus territorios. Es, pues, son palabras como casi que textuales de algunos, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo creo que a veces no, pues a lo mejor hay una diferencia en la interpretación de las cosas que decimos y lo que entienden otros diputados, ¿verdad? Nosotros no vamos a comprometer proyectos a nivel local, este, eso es hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Es como decirle, mira, vos ponés a tu gente allá y te vamos a dar los proyectos y vos arreglate, eso es hacer lo mismo de antes, ¿verdad? Los diputados yo creo que sí tienen que tener incidencia fuerte, digamos, en sus departamentos para poder llevar desarrollo, ¿verdad? Y el gobierno está completamente abierto a trabajar de la mano con quienes estén apoyando, pero en realidad nosotros no hemos visto mayor apoyo de los diputados distritales. A veces nos dicen, pero si apoyamos al 14 de enero, pero bueno, ahí había una opción de rescatar la democracia o un golpe de Estado, ¿verdad? Por lo menos el piso mínimo es tener democracia en el país. Este, y a partir de eso, pues, también algunos nos dicen, bueno, pusimos algunos ministros y les dimos permiso. Eso no son realmente instrumentos que nos permitan avanzar una agenda política o que le permita al Ejecutivo hacer avanzar su proyecto, ¿verdad? Nosotros, y por otro lado, también hay que reconocer que ganamos el Ejecutivo, ¿verdad? Pero el Congreso es complicado, el sistema de justicia no son magistrados que hayamos puesto nosotros o que, digamos, haya una incidencia nuestra. El Ministerio Público sigue con un plan de tumbarse a la presidencia y, en general, a cualquier funcionario que le resulte incómodo. Entonces, sí hay una batalla todavía librándose, ¿verdad? No ha terminado de morir el viejo régimen y no ha empezado a surgir el nuevo, ¿verdad? ¿Y qué le dirías a estos diputados que, pues, están indecisos todavía y a qué van a doírse para convencerlos de que les apoyen a ustedes o que tomen una decisión pues diferente? Pues, sí hay que sentarse a pensar bien qué es lo que quieren, ¿verdad? Y nosotros qué estamos dispuestos a dar también, ¿verdad? Siempre y cuando no vayan contra de nuestros principios, ¿verdad? Eso es lo más importante, ¿verdad? De ahí negociación política es natural, sobre todo en un Congreso que está completamente atomizado, ¿verdad? Hay 17, 19, no sé ni cuántas bancadas y, como les decía, cada una tiene por lo menos dos facciones o más. Entonces es bien complicado llegar a acuerdos porque hay que quedar bien con quien está de jefe de bloque, pero también con quien lidera la oposición dentro de su bloque y después hay otra facción más chiquita y hay que quedar bien ahí también. Entonces es bien difícil, ¿verdad? Entonces, pues, en realidad voluntad de parte nuestra hay completa. Ahí nos gustaría que pudiésemos armar una mayoría democrática en el Congreso que permita avanzar la agenda de los diputados, la agenda del Ejecutivo y, sobre todo, pensando en resultados para el pueblo guatemal. Muy bien. Pues bueno, Samuel, sabemos de que la agenda está ahí un poco movida hoy, así que te agradecemos de verdad bastante por habernos acompañado. No sé si le querés dejar ahí un saludo, un mensaje a la gente joven que mira este podcast y más, pues ahora que estamos empezando mes de la juventud. Buenísimo. Bueno, ¿no? Pues muy agradecidos. En realidad, nosotros siempre estamos muy abiertos a escuchar las opiniones de la juventud, sobre todo para ir mejorando y corrigiendo el rumbo. Sabemos que hay altas expectativas y nosotros trabajamos todos los días, todo el tiempo para cumplir lo mejor que podamos. Muy bien, Samuel, pues muchas gracias. Gracias, José, por otro episodio. Estamos concluyendo entonces el día de hoy, así que les invitamos a siempre suscribirse a todos los espacios en donde tenemos Contexto Please. Así que muchas gracias. No se olviden activar las notificaciones, seguirnos en todas las redes sociales y, pues, muchas gracias por acompañarnos a otro episodio más. Terminamos este podcast con un aplauso acá para el invitado. ¡Que estén muy bien!